Si, sabes que ya llevo tiempo juzgándote y por fin se acaba todo hoy Ya lo imaginaba y estaba esperándole, dígame los cargos que aquí estoy Tú, has sido imputado por el caso, no, porque hubo un dinero que se desvió y llega a tu cuenta misteriosamente Yo, no recuerdo nada de lo que firmé y teniendo en cuenta quién es mi mujer, a ver qué condena piensa usted ponerme Poquito, poquito, va a ser muy poquito, de momento puedes irte a casa tranquilito No me des fianza, no la necesito, porque aquí depende quién agar delito Es delito, si el que roba algo es un pobrecito, a ese se lo cargan en un momentito y va a pagarse pero rapidito No es delito, si el que roba algo tiene algún carguito, entonces la cosa va más despacito y se va olvidando poquito a poquito Es que en mi caso es un escándalo, me han cogido mangándolo, pero estamos salvándolo y yo no estoy pagándolo Vamos a ver qué dice en unos meses el supremo, tú sabes de sobra que yo no piso tal ego Pero si lo pisa, ven con cuidadito, y si un día en la ducha se te cae el jaboncito Tú pega el culito, a los azulejos, y si va a agacharte, te voy a dar un consejo Despacito, tú te vas agachando pero despacito, porque puedes darte por detrás un sustito Y de ahí salir andando en plan chiquito No puedo, no puedo Yo no recuerdo nada de lo que firmé, y teniendo en cuenta quién es mi mujer A ver qué condena piensa usted ponerme Poquito, poquito, va a ser muy poquito, de momento puedes irte a casa tranquilito No me des fianza, no la necesito, porque aquí depende quién haga el delito Es delito, si el que roba algo es un pobrecito, a ese se lo cargan en un momentito Y va a agacharte pero rapidito No es delito, si el que roba algo es un pobrecito, a ese se lo cargan en un momentito Y va a agacharte pero rapidito No es delito, si el que roba algo es un pobrecito